Vamos a hacer esta parábola. x cuadrado menos 4x menos 5. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? La parábola es una función que tiene esta forma de hacer la gráfica. Este puntito se le llama vértice. De modo que esto es la x del vértice. Si a, que es el número que hay aquí delante, de x cuadrado es mayor que 0, sale cóncava. Y si a es menor que 0, sale convexa. Entonces, voy a poner aquí la forma general. ax cuadrado más bx más c. Entonces el vértice sería menos b partido 2a. En esta, a vale 1, b vale menos 4 y c vale menos 5. Así que la x del vértice es menos b menos menos 4 partido 2 por 1. Es decir, que el vértice es 2. La parábola puede cortar o no a los ejes. Por ejemplo, esta la corta en el eje y, que siempre la va a cortar en un punto. Pero en el eje x se la corta en dos. Pero también puede ser así y no cortar al eje x. Puede cortarla en dos puntos, puede no cortarla en ninguno o puede cortarla en uno. Te puede salir así que pase justo. El vértice está en el eje x. Entonces, para dibujar bien la parábola, después del vértice lo que se hacen son los puntos de corte. Con los ejes. Con el eje y, el punto de corte es cuando x vale 0. Y me queda. En ese caso, y es igual a 0 al cuadrado menos 4 por 0, 0 menos 5, menos 5. O sea, que el punto de corte con el eje y es 0 menos 5. Y con el eje x, la propiedad que tiene la función cuando corta el eje x es que la y vale 0. Entonces, poniendo que y vale 0 e igualando el polinomio de segundo grado que representa la función a 0, me sale una ecuación de segundo grado. que tiene dos soluciones, 5 y menos 1. Esto quiere decir que la parábola pasa por los puntos 5, 0 y menos 1, 0. Yo hago una tabla siempre con el vértice en medio. Pongo el vértice y luego pongo puntos que están alrededor del vértice. El 1, el 3, el 0, el 4, el menos 1, el 5. Porque como las parábolas son simétricas, los puntos que estén a la misma distancia de x, valen lo mismo. La y, me ahorro la mitad del trabajo. ¿Cómo? Yo pongo el 2 en el centro. Y voy restando y sumando 1. Sumo 1, resto 1. ¿Eh? Y alrededor del vértice voy cogiendo números. Que estén a la misma distancia. Y para sacar la y, solo tengo que sustituir aquí. Para 2, ¿cuánto valdría? Sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 5, menos 9. Para 3, 3 al cuadrado menos 4 por 2 menos 5. ¿Cuánto es? Menos 4. Para 1, como está a la misma distancia del vértice, también tendría que valer eso. Y no, da menos 8. ¿Eh? 1 1 Estoy flipando. Da menos 4 y en el otro da... 3 al cuadrado menos 4 por 3 menos 5. Menos 8. Menos 8. Para 0 vale menos 5. Para 4 también tiene que dar menos 5. Efectivamente. Y menos 1, 0 y 5, 0 son los dos puntos de corte. Pipa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces pasa por el punto, el vértice es el 2 menos 9. Este sería el vértice. 1 menos 8 y 3 menos 8. 0, menos 5. 4, menos 5. 5, menos 1, 0 y 5, 0. Y ya está.